El presidente de YPFB, Guillermo Achá, firmó un acuerdo comercial de compra y venta de gas natural licuado con el Ejecutivo de Energigas de Perú, el señor Diego González. Las autoridades de la empresa estatal YPFB y la empresa peruana Energigas firmaron un acuerdo comercial de compra y venta de gas natural licuado y gas natural comprimido. Después de estos tres meses comenzaremos con una inmediata exportación en primera instancia de 38 toneladas métricas día de GNL que puede llegar hasta 60 posteriormente después de los tres meses y puede tomar un máximo de 200 toneladas métricas día. Los ingresos son variables, van a estar en función al volumen de exportación. Nosotros en promedio esperamos que se tengan los próximos cinco años un promedio de ingresos por encima de los 50 millones de dólares. Hay que considerar que es una oportunidad de esta planta de liquefacción ya que está orientada primero al mercado interno a atender esas regiones, esas 27 zonas, el próximo año serán 14 nuevas y mientras tengamos un volumen disponible seguiremos exportando al Perú. Por su parte el presidente ejecutivo de Energigas resalta la importancia de este convenio y aseguró que en Perú no hay suficiente GNL. Sí, el contrato originalmente exige 38 toneladas en tres meses, ya están colocadas, 60 en seis meses y hasta 200. Nosotros realmente después del estudio que hemos hecho con todas las mineras y todos los precontratos y MOU que se han firmado, yo calculo que vamos a llegar a las 200 toneladas en los próximos seis meses. Eso se amplía, esto se comienza en una larga relación de todas maneras, entre dos países hermanos.